Mientras tanto, el Partido Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, alaga un proyecto que acaba presupuestado para un school de Javo y VBO en el norte, mientras que no se han actuado más. El presupuesto aquí es de un tramo con una prioridad para nosotros como humanos. Es una prioridad de momento para nuestra educación, para los jóvenes. Pero si hay un viaje más, me da 13 para adelante. Los ciudadanos ponen buena atención, no la ganan en ningún momento. Manipulados a nosotros con mentiras. Pasan hasta cuatro años. Pero si hay un momento aquí, como ciudadano, me decidi que no se sostiene. No se sostiene, no se sostiene, no se sostiene, no se sostiene. No se sostiene, no se sostiene, no se sostiene. No se sostiene, no se sostiene, no se sostiene. Pero mañana, nunca y nunca tener un buen futuro. El ministro de turismo está en cuenta de que el ministro de turismo no tiene protección ni seguridad arriba del trabajo. El ministro de turismo está en cuenta de que el ministro de turismo está en cuenta de que el ministro de turismo recién ha encontrado en una entrevista de televisión. esta patatín una pregunta de un ciudadano hace el ministro en cuestión y pregunta el ministro, ¿cómo apara que la ley? ¿cómo apara que dos días no se está jaya aparte de la ley que no se trata de cinco días, de nueve horas ¿cómo apara que dos días? el contesto del ministro en el momento avisa en ningún momento declara que el empleado no tiene dos días libre los ciudadanos, ¿cómo apara que los empleados del sector eólicano? ¿cómo apara que dos días? si un semana y siete días va a estar en cinco días nueve horas automáticamente queda dos horas pero simplemente el ministro está a declarar que queda a base de acuerdo con el trabajador tiene que dar el trabajo ¿cómo apara que la ley básicamente no tiene no está existiendo o no tiene poder? un viaje más ciudadano el movimiento electoral del pueblo de manera siempre un partido socialdemócrata siempre demostra siempre pone prioridad a los ciudadanos y de la próxima gobernación el movimiento electoral del pueblo lo sigue pone prioridad la importancia para no se hinder el movimiento electoral de la ley